Somos una empresa internacional de importación y exportación. En esta oportunidad, quisiéramos ingresar algunos alimentos como frutas a los Estados Unidos. ¿Cuál es la documentación requerida en cualquier embarque? Perfecto. La documentación requerida para poder entrar alimentos o frutas aquí en los Estados Unidos, deben consultarlo con su Freight Forward, la empresa que le va a recibir el producto aquí en los Estados Unidos. Ellos van a tener una lista de las cosas que ustedes necesitan para poder entrar el producto aquí a los Estados Unidos. Recuerden que los permisos de importación en los Estados Unidos solamente lo tienen las empresas de Freight Forward o la carguera que está recibiendo el producto que usted está enviando hacia los Estados Unidos. Entonces, usted tiene que contactarlos a ellos y pedirles cuál es la lista de las cosas que usted necesita en los Estados Unidos. Todo lo que le pidan, usted no los puede enviar a nosotros. Para entonces decirle a usted con cuál de estos requisitos le podemos ayudar. Por ejemplo, si le piden el registro de su empresa o le piden el número de identificación fiscal o le piden alguna declaración de impuesto, nosotros con mucho gusto se la vamos a poder enviar. Pero el primer paso es que usted contacte a la empresa que está recibiendo el producto aquí en los Estados Unidos y ellos le dirán a usted qué es lo que necesita. Algo importante, cuando usted se contacte con la carguera siempre debe tener el número de identificación arancelario. Todos los productos que se envían hacia los Estados Unidos o los productos que incluso usted envía a otros países tienen un código arancelario. Este código arancelario es algo internacional. Es el mismo código que se maneja en todos los países y el código arancelario identifica a su producto. Y cuando usted entrega ese código arancelario, entonces la carguera o el freight forward le va a decir a usted qué documentos necesita para entrar ese producto a los Estados Unidos. Entonces la carguera o 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 la carguera o